Los cursos de natación y fitness de la campaña de verano en la piscina municipal cubierta han estado a pleno rendimiento en el último mes, con más de 350 usuarios inscritos en las actividades acuáticas formativas y otras 200 personas que han practicado nado libre en las instalaciones del rodeo. Muy contentos con esta campaña de verano, tuvo una gran acogida ya cuando lanzamos la publicidad y la verdad que a día de hoy, que estamos, como decías, al final de esta campaña, podemos decir contentos y orgullosos que más de 350 personas han estado inscritas o están inscritas en las diferentes escuelas, tanto de natación como de fitness, más unos 200 usuarios que son los que tenemos semanalmente nado libre. O sea, que alrededor de 500 personas están disfrutando de actividades durante el mes de julio. El Área Municipal de Deportes ha cumplido el objetivo que tenían durante el verano y que ha consistido en ofrecer la formación básica del nado a los menores, especialmente al mismo tiempo que ha supuesto una actividad lúdica para los participantes en esta época estival. De todas las edades, desde bebés hasta personas mayores, y este año hemos implementado la oferta con actividades de fitness, atletismo para niños, para adultos, entrenamiento funcional y ha sido una gratísima sorpresa. Han sido las primeras clases en llenarse y con una asistencia elevadísima, a pesar de las altas temperaturas del verano. El agua es lo que todo el mundo va buscando y el objetivo principal de la campaña de verano con los niños al final es que aprendan a defenderse en el medio acuático y eso lo hemos conseguido. La verdad que cuando llega ya a finales de julio, primeros días de agosto, y hacemos un poco balance, decimos también contentos y orgullosos todos que hemos conseguido el objetivo para con los niños en verano, que es eso, que se defiendan en el medio acuático, aparte de que se diviertan cada día que vienen aquí. ¡Gracias!